M. Valle Amarichal, creadora y productora del club Dividaba, nos comparte en exclusiva como inicia el año. La verdad es que a Dios solo le pido que me mantenga con toda la gracia y la sabiduría para dar todos los pasos que tiene en su plan para mí. Y entre ellos está todo lo que ha originado con Club Wabi Lubi. Estamos encantados de arrancar el 2017 porque venimos con muchísimas sorpresas. Estrenamos disco, ya estuvimos de temporada navideña, ya presentamos en la República el show Navidad Super Wabi. Y todavía están a tiempo de bajar los tres temas que nosotros grabamos para la temporada y que pueden encontrar en las plataformas digitales. Entre ellos el niño del tambor, del que ya pudieron disfrutar el videoclip en nuestro canal de YouTube. La ex OV7 nos habla de cómo crea sus proyectos de trabajo con los pequeños de su club y sus hijas principalmente. Es una letra que compuse, bueno, una adaptación que hice con mis dos hijas, que tienen 8 y 10 años. Y entre las tres nos sentamos a escribir y así es aquí. Todo el mundo siempre está aportando ideas, ¿verdad? Todos son niños súper creativos con muchísima iniciativa que generan un mundo increíble. Sí, nosotros hacemos ideas, todos tienen opiniones. Por último, la cantante nos dice qué le pedirá a los Reyes Magos y qué hará para esta fecha. A los Reyes yo creo que ya me dieron bastante. Yo creo que ya nos dieron bastante con ese oro, incienso y mirra que fueron a dejar. Y con esos dones que finalmente nosotros en esta temporada celebramos. La verdad es que yo he estado muy contenta y tengo tanto gozo en mi corazón que no me queda nada más que pedir. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a dar regalo, ¿verdad? Nosotros vamos a dar regalo a los otros chiquititos que es nuestro disco Super Suave, que tiene 12 temas, incluye temas de Cricri. Con imágenes de Giovanni Berrios para La Cuchara, Nachelli Cisneros.